Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a una nueva noticia sobre Pokémon Let's Go que ya hacía un tiempo que no traía y la última pues la verdad es que hubo muchísima aceptación y como ya sabéis hace ya casi dos meses que salió Pokémon Let's Go Pikachu y Pokémon Let's Go Eevee al mercado y bueno pues siguen las entrevistas hacia los medios a sobre todo los encargados y los directivos de Pokémon es decir la gente que más manda en la empresa y bueno pues hay una cosita muy interesante que quiero comentar y bueno pues ya sabéis que Tsunekazu Isihara que no sé exactamente cómo se menciona pero bueno es un nombre que no es muy conocido pero su rol de presidente en Pokémon Company es uno de los mayores responsables de cada uno de los productos vinculados a la famosa franquicia de Pokémon y bueno pues este año Pokémon ha tenido el difícil desafío de llevar su línea principal de juegos a la Nintendo Switch porque antes ya sabíais que eran juegos hechos pues para Nintendo DS, Nintendo 3DS, GBA y consolas portátiles de ese estilo pero ahora es una consola híbrida que finalmente puso estreno a finales de 2018 el juego Pokémon Let's Go una de las entregas para los jugadores más casuales que se sincroniza con Pokémon Go y bueno pues el presidente Isihara contó la difícil experiencia y lo difícil que había sido reinventar a estas criaturas para adaptarlas a la Nintendo DS tanto en gráficos como en jugabilidad ya que en la entrevista con el medio Dime señaló que el desarrollo del videojuego ha sido más difícil de lo que esperaban ¿por qué? porque esperan que sea jugable con las mismas funciones en los tres modos de juego que tiene la Nintendo Switch y que la distinguen del resto como por ejemplo son en televisión, portátil y sobre mesa ya sabéis en televisión se necesita jugar con el mando y también con la Pokeball Plus que es un plus, nunca mejor dicho, de dificultad añadido de forma portátil, es decir, sacas los mandos, abres con la consola portátil es decir, sacas los mandos, abres la pestañita de atrás, la apoyas, la consola por ejemplo en la mesa y con los mandos por separado puedes jugar y de forma sobremesa que bueno, creo que lo he dicho al revés, pero bueno, básicamente es lo mismo portátil y sobremesa, uno juega con los mandos conectados y otro juega con los mandos sin conectar directamente a la consola entonces pues esas tres formas lo hacen que sea muchísimo más difícil la compatibilidad pero yo lo que veo más difícil todavía es conseguir jugar con la Pokeball Go Plus que bueno, pues es un sistema nuevo y también es muy complicado porque necesita una sincronización pues en todo en puntería, en que tiene que estar conectado muy pero que muy bien con el juego para cuando la muevas, se mueva tu Pokeball, para lanzarla, para pulsar la verdad es que es bastante complicada así que también dijo una frase muy peculiar que como especie de broma, dijo en la entrevista que incluso ha sido cinco veces más difícil que otros juegos así que se puede decir que ha sido el juego más difícil de desarrollar que cualquier otro Pokémon en cualquier otra consola algo que lo veo normal porque es un cambio muy grande del sistema es decir, que pasamos de una 3DS que se veía en 240p o 360p a pasar a 1080p y una consola que puede jugar tanto en medio del monte como solo si quieres puedes jugarla conectada en tu casa en decir, en tu tele con tu HDMI a 1080p así que es todo muy complicado y es una apuesta muy buena y la verdad es que creo que más o menos les ha salido bien aunque ya sabéis que estamos esperando a Pokémon RPG 2019 que ese realmente va a ser el juego importante y el juego bueno, bueno, bueno de Pokémon así que bueno, pues espero que os haya gustado esta noticia como siempre podéis apoyar con un pedazo de like si eres nuevo puedes darle al botón de suscribirte y como siempre un saludo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!